Se ha firmado hoy aquí el convenio de matrícula gratis en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y tecnológicas públicas de La Guajira para Estratos 1, 2 y 3. Más de 17 mil estudiantes que están y estarán yendo gratuitamente a las universidades. Yo pienso que el gobierno nacional comenzó con lo que corresponde a Generación E y que está haciendo justicia, está cumpliendo con la constitución cuando se dice que la educación es gratuita. Aquí está el gobierno del doctor Iván Duque haciendo justicia. Nosotros somos testigos excepcionales de ello. Nosotros teníamos 700 estudiantes y con el proceso de Generación E, aún en pandemia alcanzamos a 900. El 50% de la población que tenemos se aumentó y entonces eso es un indicador importante. Es muy importante para nuestro departamento, para nuestro país, para los jóvenes de Colombia, tener esta ayuda, tener este aporte por parte del gobierno nacional para su matrícula. Con esto vamos a tener en nuestro departamento mayor acceso a la educación superior y con esto puede ser una política muy importante para la permanencia de los jóvenes y una graduación exitosa. Esto es una verdadera revolución social. Esto es equidad. Y esto es legado e impronta de un gobierno que quiere cerrar brechas y darle oportunidad a los jóvenes de Colombia.